El sociólogo Ray Tijuares afirma que a casi terminar el primer trimestre del 2021 es evidente el deterioro de la situación económica de la población y hace una emergencia al tema de la democracia y para solucionarla se requiere de dicha democracia que sea sólida. Creo que lo primero es que entendamos todos los actores políticos y sociales y la ciudadanía en general que hay una relación estrecha, causal entre la democracia y el progreso. A mayor democracia, mayores posibilidades de desarrollo humano sostenible y de crecimiento económico. A menor democracia, mayor deterioro socioeconómico y mayor atraso. Y es lo que hemos estado viendo en los últimos años. No hay generación de empleo, se deteriora el poder adquisitivo, el comercio es prácticamente débil, solamente lo básico, y el poder, la riqueza económica y de otros tipos de recursos está concentrado en la élite política y económica. Esto es el resultado de la falta de democracia, de la falta de institucionalidad. Entonces, aquellos que creen que con pactos, que con arreglos de élite se va a solucionar el tema económico, están muy equivocados. Aquí lo único que puede solucionar el tema económico para todas y todos los nicaragüenses es una democracia sólida, el rescate de la institucionalidad del Estado de Derecho. Porque en democracia, sencillamente, hay más acceso a recursos extranjeros, a inversión privada, extranjera, también a cooperación. Juárez da a conocer cómo debe ser una verdadera democracia en el país. Nuestra Constitución nos da algunos indicios, ¿verdad? Nuestra democracia es participativa, nuestra democracia es directa y representativa. Esto implica que necesariamente tiene que haber un involucramiento de todos los sectores. La primera condición es el entendimiento, pero no es un entendimiento que lleva a pactos, que llevan a impunidad. No, es un entendimiento para, bueno, resolverse. Si se cometieron delitos, que los que cometieron delitos asuman la responsabilidad, se apliquen las leyes. Y después, trazar un camino, claro, para alcanzar ese progreso, ese desarrollo. Cuánta cantidad de inversión en educación, cuánta cantidad de inversión en el desarrollo tecnológico, cómo diseñar un plan que todas y todos los nicaragüenses nos sintamos representados. Noticias 12, Darlen Tellez.